Nos encontramos en el mero corazón del Sistema Eléctrico Nacional, Complejo Hidroeléctrico Simón Bolívar, en Guri. Hemos querido aprovechar nuestra visita en nombre del presidente Nicolás Maduro para activar esta brigada de 130 hombres y la recuperación, como ustedes pueden ver, de todo el sistema de prevención y control de emergencia. Tenemos la fortaleza de todos los equipos para atender cualquier situación. Tecnología de última generación. Atender cualquier emergencia, ya los operadores conocen el funcionamiento. A la hora de un ponato de incendio, pueden extinguir rápidamente con esta esfera de última generación. Y este vehículo tipo Panther, que tiene las tres versiones, agua, polvo seco y espuma. Y bueno, todos estos hombres y mujeres de esta nueva brigada de atención de emergencia están preparados para atender cualquier contingencia en el Bajo Caroní, en el Guri, en Carvache, en Tocoma, en Macagua. Y con todo el personal y equipo disponible, manteniendo la estabilidad, la confiabilidad y la seguridad del sistema eléctrico. Seguimos venciendo.